Muy buenas noches tengan todos y bienvenidos a este programa especial de Borinqueando en donde ya estamos celebrando señores las navidades ¿Quién nos celebra esa época tan especial para todos nosotros los puertorriqueños y todas las personas a nivel mundial? Yo tengo que decir que las navidades es mi temporada favorita y me encuentro adicional en uno de mis lugares favoritos en Plaza Las Américas así que muchísimas gracias nuevamente porque ya es la segunda semana que nos encontramos desde el centro de todo Plaza Las Américas Siempre Borinqueando le enseño a ese lugar hermoso que hay en nuestra iglesia y pues tenemos que seguir Borinqueando pero me dieron que nos vamos a llevar ahora a Borinquear Señores nos vamos conmigo a Borinquear y a qué lugar los voy a llevar a Borinquear y es que precisamente llegué hasta mi pueblo Barranquitas en un sector que se llama Quebradillas en donde se hacen las Pascuas más hermosas Qué interesante, vamos a verlo Cuenta una leyenda que luego de haber creado al mundo Dios le pidió a cada planta que diera lo mejor de sí Fue entonces cuando cada planta floreció bajo las órdenes del Creador Cada planta florecía durante una época del año y todo aquel que la poseyera recibiría de su flor cuatro regalos Belleza, amor, armonía y sabiduría Pero una planta que se esforzaba por dar su mejor flor no recibió la atención de la gente Viendo Dios que la flor verde de la planta no era admirada por nadie fue a hablar con ella y le dijo He visto tu entrega y tu esfuerzo por ser una flor hermosa pero nadie te admira Por eso te daré un poco de mi sangre y haré que florezcas en la época más hermosa del año La Navidad De pronto los pétalos de la flor se tornaron color rojo intenso atrayendo la atención de todos Así nació la flor de Pascua en la Navidad Se dice que cuando nació Jesús al ladito del pesebre una flor de Pascua también nacía en Belén Y de aquella primera flor de Pascua llegamos hasta nuestros días en donde cada Navidad nos arropa las Pascuas muchas de ellas cultivadas aquí en el centro de la isla, Barranquitas Aquí en el barrio Quebradillas de Barranquitas se cultivan cada año sobre 100.000 plantas de Pascua que en cuanto llegue la Navidad van a parar a nuestros hogares Nosotros pues a diferencia de otros sitios donde pueden adquirir las Pascuas nosotros somos productores Nosotros empezamos con cerca de 7.000 plantas madres durante el mes de marzo y entonces ahí empieza primero el primer stage la primera etapa sería la propagación de esas 7.000 empezamos a sacarle cortecitos hijos tenemos un sistema de riego automático donde estas van enraizando poco a poco luego de ahí pasan a los primeros tiestos que serían lo que le llaman las plantas madres ahí entonces seguimos propagando y se sigue multiplicando eso hasta que ya en la época de septiembre empiezan a cambiar los días las Pascuas es lo que se llama una planta fotosensitiva las plantas responden a la luz en otras palabras durante el mes de septiembre empieza a atardecer más temprano anochecer más temprano y entonces en esa hora de oscuridad le manda un mensaje de que es hora de florecer la Pascua lo que vemos roja es una bráctea es una hoja modificada y entonces la Ciantia que es la parte del centro esa sería lo que es la flor y esa flor entonces sale de su forma natural la Pascua no sé si sabía es oriunda de México y un embajador de Estados Unidos para eso de 1925 la descubrió y se dio cuenta de que esta planta cuando él estaba durante todo el año la veía verte y durante la Navidad pues la veía roja y le llamó la atención y dijo oye aquí hay algo que se puede comercializar y entonces lo lleva a Estados Unidos y 90% de las Pascuas del mundo se producen en California Héctor Santiago viene de una familia de agricultores su padre fue secretario de recursos naturales y su hermano levantó una espectacular finca en Barranquitas hoy él se dedica a la siembra de Pascuas y flores ornamentales las orquídeas abundan entre sus productos durante este año 2011 instalamos unas placas solares estamos operando 100% con energía solar tuvimos la ayuda del departamento de energía y también del departamento de agricultura y entonces ambos nos ayudaron con lo que fue el financiamiento de la obra estamos operando 100% o sea que toda la electricidad que utilizamos aquí es de la luz solar su empresa se llama Cali Nursery y le sirve no solo a Puerto Rico sino a Islas Vírgenes y otras Antillas Menores sobre las Pascuas nos habla que hay más de 20 variedades y nos ofreció un consejito de qué hacer cuando la cosechamos en nuestro hogar lo más que hay que velar en las Pascuas es lo que es el agua, el riego a ella le gusta que tú la riegues a ella le gusta estar mojadas pero no, húmedas pero no mojadas con una vez a la semana que se le eche o con el tacto tú la tocas si está húmeda pues no la echas si de no estarlo pues entonces la riegas hasta que se chorree por debajo y hasta la semana siguiente ahí está, viste qué hermosa vista tiene mi pueblo un pedacito de mi pueblo solamente viene yo me acuerdo cuando fui por allá contigo en el 2008 desde esa vez yo no he ido así que luz Santiago te tengo que ir a visitar porque me debes una comidita tu mamá me debe una comidita todavía eso no se me olvida un beso a toda la gente linda de mi pueblo los amo, los quiero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!